de la mañana. La mala suerte me cae en la liguilla, la temporada pasada o el torneo pasado una lesión rara también y bueno y ahora otra vez al minuto 8 ya jugar un poquito condicionado. Es la idea, un poquito vamos a ver cómo va evolucionando, también la protección a ver que podemos usar y que sea cómodo para poder estar. Yo tengo ganas pero bueno también hay que ver cómo me siento. Saben que este fin de semana se juegan más que un partido de liguilla ante los diablos. No pensamos en quedar afuera, estamos pensando en que podemos revertir, después toque lo que toque, bueno se analiza cómo fue todo y si es un fracaso o no. El colocarle la novena estrella al escudo de la máquina cada vez ha sido más complicado. Este fin de semana tienen una misión casi imposible el tener que derrotar tres goles por cero a los diablos para continuar con vida en la liguilla de este Apertura 2013. En el fútbol creo que no hay cosas imposibles pero nosotros haciendo bien las cosas, por ahí golpeando tempranamente, que se anime nosotros, la afición también, podemos llegar a lograr el objetivo que es el 3 a 0 que pasaríamos nosotros. Pese a que la directiva analiza la continuidad de Guillermo Vázquez, el grupo tratará de respaldarlo en la cancha. En todo el aspecto, tanto los jugadores como puede ser el cuerpo técnico, siempre cuando pueden pasar estas cosas se barajan nombre, pero uno tiene que estar fuera de todo eso, pensar que todavía no está todo perdido, es una desventaja grande pero que todavía se puede.